El partido por ser un hombre de palabra que sabe cumplir y espero, mi presidente, que siga demostrando a nuestra ciudadanía que no le vaya a fallar, que demuestre, como siempre lo ha dicho, que dicen más los hechos que las palabras y que hoy le consta la ciudadanía que aquí está Amado Rihuela dando la cara a la UTP. Decirles a nuestro presidente del partido que no nos equivocamos, que nosotros nos la jugamos al 100% en Yautepec con la mejor fórmula, Amado Rihuela y Sorgina Valera, que fue un triunfo contundente y que Amado Rihuela, Ciudadanos, representa al frío innovado, quien va a llevar al frío al triunfo. Pero al final ya están los resultados y que gracias a Dios y gracias a ustedes, tanto a Georgina Valera como a su servidor, en este momento somos los dirigentes del PRI en el estado de Morelos. Muchísimas gracias compañeras y compañeros. Le agradezco mucho al presidente municipal Humberto Segura el favor que nos hace de acompañarnos. Y muchas gracias, presidente municipal. A mi compañero y amigo diputado Juliana Baza, con la mano, muchas gracias por su palabra. A mi compañero y amigo diputado Juliana Baza, con la mano, muchas gracias por su palabra. A mi compañero y amigo diputado Juliana Baza, con la mano, muchas gracias por su palabra. La verdad es que es, para mí, un gusto escuchar a los tres por ese discurso que se acaba de agradecer. Felicidades a los tres. A mi compañeros diputados Juliana Baza, con la mano, muchas gracias por su palabra. mi dirigente del Movimiento Territorial de Fermín Rayo muchas gracias por acompañarnos agradezco también con el presidio pero con ahí viene la diputada su frente el compañero diputado Juliana Barca la señorita a los señores expresidentes municipales muchas gracias comisariado ex comisariado ayudantes ex ayudantes municipales y a todas y todos los liderazgos de Yautepec muchas gracias por su presencia para mi era importante o es importante llevar a cabo este recorrido que estamos haciendo por todos los municipios del estado de Morelos con esta visita es la cuarta que tenemos que iniciamos el día de ayer estuvimos en Ayala en Tepalcingo en Azochiapan hoy estamos en Tepalcingo y más tarde estaremos en Coautla esta gira de trabajo es con la finalidad en primer lugar de tener la oportunidad o que ustedes nos hayan dado esta oportunidad para poder agradecer ese apoyo que nos dieron tanto a la licenciada Georgina Mandela Flores que hoy me acompaña secretaria general y a su servidor Amado de Huelga Amigo 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 el PRI a la licenciada familiar con sus mejores mujeres con sus mejores con sus jóvenes aquí en Azochiapan estamos listos estamos listos para mejorar el gobierno de la gente el gobierno del estado también estamos listos para recuperar la presencia de la República con un nuevo proyecto de nación en este decenario vamos con rumbo el gobierno y el estado de la de su lado el proyecto el PRI es tan orgulloso vamos juntos a seguir la mayoría que viene para nuestros sitios para las asombraciones y al lado de la que tiene vamos por el 2012 estamos listos los apómodos a seguir trabajando a redobar esfuerzos a la garantía por el gobierno de la gente a la licenciada lista este 2012 que viva aquí que viva la República y que viva Madre Bueno nomás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!